Hey que tal chicos y chicas espero se encuentren muy bien recuerden yo soy fernando ruiz bienvenidos a un nuevo vídeo en su canal todomotos hoy les tengo una motocicleta que es una primicia la victory venon y ahí la pueden ver victory venon 250 que se la voy a presentar a continuación en unas tomas épicas comenzamos no 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 y y y y y ¡Suscríbete al canal! Se las traigo en primicia por el canal Todomoto, suscríbanse, denle like, compartan este video. Recuerden que estas son las primeras impresiones, pero me voy a averiguar la pista técnica y se la voy a dejar por aquí abajo, en una imagen más adelante. Miren como se ve la salida del exhausto ahí. Me gustan mucho estas barras doradas, parece que le dan a San B es muy bonito, la verdad. ¿Qué tal esa farola, muchachos? Chicos y chicas. Es primicia para Todomotos. Ah, muchachos, la victoria viene de 50. Encuentro aquí, miren donde me encuentro. Este es el almacén. El administrador es el van a Jefferson. Ellos están aquí enfrente del rumbo de la ausencia. Ahí está el rumbo. Justo en la estación de la feria, miren. Por si quieren venir a ver la motocicleta, aquí el Panayefers se nos atiende de la mejor manera posible. Miren ese monochón como se ven. Me gusta mucho este detalle, es como me gustó. Me parece que es regulado, ¿no? Está muy bonita la moto, la verdad. Esta versión como que no trae ABS. Me imagino que Victor irá sacar una versión actualizada con ABS. No sé, déjenme repararla bien. Miren el exhausto, me está agotando mucho el exhausto de esta motocicleta. Aquí está el Panayefers. Jefferson, ¿cuánto vale la motocicleta? Esta motocicleta... Ah, la corté. De esta manera, ahorita me dices el precio y yo se lo dejo a los inscriptores aquí. Dale. Esta motocicleta tiene un valor de 11 millones de pesos. 8 millones de pesos, mi gente, vea. 11 millones de pesos ya con documentos. 11 millones de pesos con documentos listas. Al precio de hoy, ¿no? Al precio de hoy. Correcto. Vea, este es el almacén. Estoy justo en la estación de la feria, frente al jumbo del 80. Aquí está el Panayefers, donde está el jumbo, pero no se pierda. La estación de la feria. Pueden venir y ver la motocicleta aquí. Está muy bonita, la verdad, parceros. Está muy bonita la motocicleta, la verdad. Me encanta este negro. Esta motocicleta viene, estamos en una motocicleta carburada, correcto. O sea, que esta motocicleta no trae el tema de refrigerante, ni el radiador de líquido, ni el radiador de aceite. Es una moto que se refiere a solo por aire, pero tiene unas barras invertidas. Ya viene con un muy buen diseño, diseño muy bacano. Es una motocicleta potente, vamos a tener que jalar, bastante buena. Tienen las fichas técnicas por ahí a la mano, ya parece. Se lo agradecería, panas. Vean muchachos, que tal les parece esta nueva Victoria viviendo en 400. Vamos a ver el tablero. Ese es el tablero. Esta sería la vista que tendrían de la motocicleta, muchachos, aquí arriba. Aquí están los espejos. Pueden ver los espejos. Aquí está su tablero. Voy a hacer para Jeffers, que me grabe un momentico. Jeffers, me grabo un momentico para que pueda. La verdad, se siente una motocicleta muy cómoda, por la convención. Es blanda también. Bueno, miren, ¿qué es esto? Esto podría decir que es bajita, yo mido unos 78. Alcanza perfectamente, como pueden ver. Voy a hacer una motocicleta perfecta para una dama. O si ustedes vienen por ahí unos 69, unos 70, pueden quedar perfectamente. Mira, el cabrón es de este color. Mira. Sí, el otro tipo de cabrón es de esto, ¿no? Oigan, ¿cómo está este motor? Sí. La motocicleta es cargurada, muchachos. Pero está bien bonita. Sí. Sí. Tiene buena intensidad la luz. Oigan. Muy buena intensidad, la verdad. Capaz y alta. Incluye luces estacionarias también, muchachos. Se verotote esta moto. Miren la luz de la moto, está muy bonito el pezón, miren cómo se ve desde acá. Qué belleza. Y así terminamos por hoy, muchachos. Espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse y dejarnos un gran like. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.